nuevamente el ciclismo de ruta comienza a programarse a nivel competitivo y puntuable el presidente del club ciclocondo richard criado manifestó que se busca con estas competencias solidarizarse con el veterano pedalista y atleta filimón torrado quien se encuentra delicado de salud la primera etapa comprende la ruta col sure monte redondo con un recorrido de 38 kilómetros el primer lugar recibe 15 puntos el segundo 12 el tercero 10 el cuarto 8 el quinto puesto 6 puntos la segunda etapa será un circuito entre el río de oro y sumaré vía el corregimiento de otaré programada para el domingo 11 de junio